¿Cuál es la propuesta más ambiciosa que hemos hecho en estos tres años? Y surge de esa necesidad que queríamos seguir explotando esa línea de trabajo de actividades diurnas, lo que pasa es que siempre nos encontrábamos con el hándicap por un lado del espacio y por otro lado de la sostenibilidad. Entonces, bueno, siempre nos había gustado este espacio, el invernadero, nos parecía un sitio, por un lado, sospechosamente desconocido y por otro lado con un magnetismo brutal. Pues lo que queríamos era plantear una programación completamente diurna, porque además el espacio tiene un horario que es solo de mañana, en el que pudiera haber música electrónica y luego también que hubiera pequeñas intervenciones artísticas casi casi invisibles. La primera edición se hizo en septiembre de 2018, coincidiendo con las fiestas de La Melonera, que son las fiestas del Distrito de Arganzuela, y bueno, fue un cartel puramente local. Y también se inició el proceso de ideación del festival como un espacio de música electrónica y experimental, como una manera de que haya propuestas performativas, en su mayoría inéditas, y realizadas es proceso para la ocasión, y luego también una escenografía que va a cargo de los chicos de futuro estudio y que también en todo, digamos, en toda la dirección artística está muy atravesada por el diálogo con todos los agentes implicados. Entonces, hay algo muy bonito que en el proceso previo, no tanto en el festival, que tiene que ver con la puesta en común de los valores del proyecto y como de alguna manera todos los que van a participar se empapan de ello y generan una propuesta directa para ese día o ese momento. Entonces, con los chicos de futuro se ha generado una relación estrecha en torno a lo que es el proyecto y a ir mano a mano realizando la propuesta escenográfica, que este año va a ir mutando, con los artistas siempre tenemos la sensación de que es un reto y que es algo como muy bonito también para ellos, y sobre todo para nosotros es algo que siempre estaremos muy agradecidos, y para los artistas visuales o los performers también, porque les permite jugar. En esta parte de edición, que fue en abril, contamos también con agentes locales, pero ya empezamos a introducir no solo los sets, sino los directos. Ahí estamos como introduciendo, entendiendo el proyecto como un proceso que se van introduciendo cosas novedosas a medida que vamos aprendiendo, como un ejercicio de aprendizaje. Entonces, en esta última edición introdujimos los directos, redujimos los huecos para que los artistas pudieran tener más tiempo para desarrollar sus propuestas, y en las próximas ediciones queremos también traer gente internacional, artistas internacionales que se han mostrado interesados también por el proyecto. Para nosotros algo súper importante ha sido la posibilidad de crear una narrativa conceptual sólida, ir trabajando en torno a algo como más comisariado, una propuesta cultural, pero sobre música experimental, y alejarnos de la lógica del club. Porque la lógica del club no nos permite arriesgar. Nodo Invisible nos permite pensar el proyecto no desde ese lugar, sino desde el disfrute. Desde el diálogo con los artistas, desde el atrevimiento, el pensar en plantear cosas novedosas que no sabemos cómo van a ocurrir, pero que son necesarias, y aparte, el espacio diurno y que no sea un club, también lo que nos genera es esa lectura casi como pedagógica o de divulgación sobre la música experimental, más allá del cliché, que personalmente creo que ya está un poco manido, de la idea del club como un espacio puramente nocturno para un segmento de la población muy acotado y completamente mediatizado por ciertas sustancias. El planteamiento de un programa, una actividad que se mantiene en el tiempo y que también permite que el público no sea solo accidental, o que el público no sea aquel que viene porque se ha enterado por una agenda musical o una agenda cultural, sino la posibilidad de que la gente vaya registrando en un imaginario el hecho de que en el invernadero se hacen cosas de este carácter y también, de alguna manera, ir mapeando o ir poniendo en el mapa que en la zona sur de Madrid se programa también música experimental, porque en la zona más centro o norte sí se está haciendo de manera cíclica y en esta zona geográfica no tanto, se hace quizá de una manera más eventual, que es algo que está bien, pero que a nosotros creemos que la posibilidad de hacer algo cíclico siempre genera, lo primero, más espacio para la reflexión y para el trabajo de investigación y luego también te permite crear una narrativa más sólida, afianzar a todos los públicos que pueden venir aquí y hacer que también la gente se vaya enamorando un poco más de la propuesta y también que los artistas puedan trabajar de una manera más cómoda con todo lo que van a plantear. ¡Gracias!